Ya estamos de regreso en nuestra Interzona y está con nosotros una colaboradora importante de Zona Franca, también activista, por supuesto, Miriam del Toral. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias. Miriam, nos vienes a invitar a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un evento que se llevará a cabo en varios municipios. Platícanos un poco de este evento, la importancia que tiene y lo que pretenden finalmente con su celebración. Pues mira, la verdad es que la Semana Mundial de la Lactancia Materna es a nivel global. Vamos a estar haciendo varias actividades en muchas ciudades de la República y aquí en el estado de Guanajuato lo que vamos a estar haciendo es actividades en León principalmente porque las organizamos el Grupo Fuente de Vida, que es un grupo de apoyo a la lactancia materna. Bueno, ¿cuál es la importancia de celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Pues que irónicamente nos tienen que seguir convenciendo que alimentar de forma natural a nuestros niños es lo mejor. Entonces, por eso a nivel global se hace y sobre todo porque es una iniciativa del UNICEF y de la UAB en el sentido de que necesitamos asegurar la alimentación de los bebés y con ello ayudarnos a combatir la pobreza extrema. Aunque el tema de la lactancia es totalmente democrático, todos por ser mamíferos deberíamos de acceder a la lactancia materna que en realidad desde los 70 se ha visto amenazada por la gran industria farmacéutica que con su marketing nos han ido convenciendo que esto de ser mamíferos no es rentable para ellos, como bien lo hizo saber Trump la semana pasada con su supernota de que no, hay que probar ya las farmacéuticas porque si no pierden 70 millones de dólares al año por cada bebé que es amamantado. Entonces necesitamos difundir estas actividades para que tu mamá embarazada, mamá que estás en este periodo de lactancia, persona que tienes a alguien cerca amamantando le platiques que va a haber muchas actividades para informarse y también para celebrar la lactancia materna. Esto parece increíble Miriam, que la lactancia materna es un asunto que a veces no se visualiza, que no está mucho en la discusión pública pero son prácticas naturales, son prácticas biológicas, para algunos es tradicional, pero al final de cuentas que vayan a la baja en su actividad es algo que no se pudiera entender, porque más allá de las farmacéuticas es finalmente un ofrecimiento mercadológico pero que finalmente haya más mujeres o que cada vez haya más mujeres que se dejen llevar esto y abandonen prácticas tan comunes que parecen tan naturales en nuestra sociedad y se vayan reduciendo, pero es increíble. Es que sabes que nos hace falta una estructura real en donde la mamá se sienta acogida en este ambiente y pueda hacer precisamente contacto con esto que es natural, nos faltan referentes sociales y por eso las actividades que hace Fuente de Vida siempre van enfocadas a que la mamá se dé cuenta qué es lo normal, qué es lo natural y que si hace falta información, sepa dónde acudir para tenerla además de que va a implicar salud para mamá, para bebé, gastos en salud para la familia y en general ustedes saben y si no lo saben les comento, una lata de fórmula normalita les dan alrededor de 450 pesos, 500 pesos a la semana entonces tan solo es una renta que podrías destinar a cualquier otra cosa son dos mil pesos al mes hasta educación entonces por eso es importante que sepamos que hay maneras de hacerlo y te platico brevemente o puntualmente qué es lo que vamos a hacer en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna para el próximo primero de agosto vamos a estar haciendo la presentación a través de nuestro grupo de apoyo en nuestra página en Facebook, casi no se encuentra en Fuente de Vida y después el jueves 2 vamos a estar apareciendo algunos medios de comunicación principalmente para darle difusión a los eventos del viernes 3 de agosto vamos a tener un panel de especialistas, es decir, con personal de salud vamos a tener una odontopediatra, una nutrióloga perinatal, una pediatra, un ginecólogo, una psicóloga es decir, personal de salud que esté involucrado en temas de lactancia materna para que nos puedan dar su visión y que también no nos vayamos solamente con buenas intenciones mensajes que vienen basados en buenas intenciones sino basados en evidencia científica y siguiendo en este mismo tenor el sábado 4 de agosto vamos a estar en la Sala José Vasconcelos de la Biblioteca Central nos han abierto las puertas y vamos a tener una jornada, la activista le hemos llamado así vamos a estar hablando de apego inmediato vamos a estar hablando de por qué la lactancia materna es un derecho fundamental para la mamá y para el bebé vamos a tener ahí la Procuraduría de Derechos Humanos también vamos a hablar de apego seguro de exterogestación de por qué tu bebé quiere andar en brazos y finalmente vamos a tener una charla muy interesante acerca de las leyes que protegen la lactancia en México vamos a tener una visión general y en específico de nuestro estado de cuáles son los trámites que tenemos que hacer para poder mantener nuestra lactancia una vez que vayamos a regresar al trabajo por ejemplo y durante toda esa mañana vamos a estar teniendo asesoría legal de una abogada que además es asesora de lactancia entonces creo muy atractivo el programa en este sentido aquí es una cosa como más formal que sí es información digamos dura y basada en evidencia y en leyes este y ya el domingo es el festejo el domingo 5 de agosto los esperamos los esperamos en el parque Explora vamos a estar a las 10 de la mañana a las 9 y media empieza el registro y aquí es algo muy importante amigas las 100 primeras mamás que hagan el registro mamás lactantes van a tener un kit de bienvenida que va a estar muy bonito entonces por favor lleguen temprano a las 10 comenzamos vamos a la toma de fotografías por edades de 0 a 6 meses de 7 al año y así porque lo que más nos hace ilusión es que cada vez más los grupos de un año y dos años en adelante sean más poblados el año pasado ya tuvimos varios y que este año mantienen todavía estas mamás las lactancias ¿por qué? porque hay que normalizar lo que es natural que es la lactancia materna la OMS y la UNICEF sugieren mínima hasta los 2 años 2 años obviamente ya con alimentación complementaria pero en realidad es esta que la mamá y el bebé lo deseen y por eso el que veamos cada vez más niños mayores de los 6 meses siendo amamantados es ese referente social que estamos buscando Javier este que tú decías ¿pero por qué las mamás no lo hacen? y yo sinceramente creo que si hay muchas mamás que quieren amamantar lo que pasa es que no cuentan con la información y el apoyo necesario y eso es lo que nosotros les queremos aportar todas nuestras actividades todo lo que les he mencionado ahorita es gratuito ¿ok? entonces no tienes que desembolsar nada más que llegar ahí y por supuesto son bienvenidos mamá, bebé, pareja, familia porque lo que queremos es festejarlo y luego el 6 de agosto el lunes si ya no pudiste ir a lo demás o si también quieres acompañarnos vamos a estar en el Centro Comercial Altacia en un círculo de lactancia ok obviamente ahí pues la dimensión la cantidad de personas es menor que la tetada pero los esperamos porque necesitamos que cada vez más instituciones empresas medios de comunicación tan hermosos como Zona Franca hablemos de lactancia para que las mamás se sientan no solamente incentivadas sino tranquilas sin la presión social de que todavía le estás dando porque ya tiene más de 6 meses es un tema finalmente muy amplio es amplio es realmente más serio de lo que muchos pudiéramos pensar yo creo que al final de cuentas al ser una celebración mundial digo que tenga verificativo en León y en varios municipios de Guanajuato finalmente es posible gracias a asociaciones gracias a estas organizaciones que aterrizan estas iniciativas porque a veces los esfuerzos oficiales se quedan todavía un poco cortos sobre todo en la difusión de estos conceptos fíjate que hay un estudio que es de febrero de 2017 donde varias instituciones se unieron junto con el gobierno para realizarlo y lo que arrejó es que estamos reprobados en este sentido y el mayor énfasis era en la necesidad de hacer verdaderamente una estrategia coordinada a nivel gubernamental porque ahorita está desarticulada no es que no hagan nada es que no lo hacen de manera coordinada y entonces justo como tú lo estás diciendo los que estamos cubriendo estos espacios somos las asociaciones civiles somos los colectivos civiles las que estamos tratando de llenar estos espacios somos las asesoras de lactancia las IBCLC el personal médico que está capacitado en lactancia y que es sensible al tema y decías esto de las actividades que vamos a tener en varios municipios de Guanajuato lo quiero retomar porque este tema de la detrada masiva que es justo el lema que tenemos aquí lactancia materna oro líquido nos estamos uniendo a un esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional lo empezaron impulsando en Monterrey Nuevo León y luego nos han invitado y convocado a todo el país prácticamente vamos a tener 56 sedes en toda la república y cuál es de qué se trata una detrada masiva y me quisiera aclarar que sí es y que no es y que justo fue el tema de la columna de esta semana que nos hacen favor de publicarnos en Zona Franca la detrada masiva de lo que se trata es que festejemos la lactancia entonces vienen las familias con sus bebés no se le obliga en ningún momento ni a mamá ni a bebé a lactar ni para la foto ni para nada en realidad es simplemente que tú sepas que hay muchas más mamás que están haciendo lo mismo que tú y que está padrísimo y que lo aplaudimos que no es no es un acto político no es forzar ni a mamá ni a bebé no es exhibicionismo y esto me encantaría que les quede muy claro lo que buscamos no es que la mamá se descubra ahora le diquee el pecho no porque luego se toma el sentido opuesto en los medios de comunicación porque lo que se retoma es que hay muchas mamás ahí enseñando el pecho y no es esa la finalidad es que sepamos es que sepamos que es lo natural y que es lo normal y si ustedes van a la página de Fuente de Vida y acceden a las fotos van a ver una cantidad de imágenes hermosas sumamente tiernas conmovedoras que están lejos de lo que nos han tratado también de vender a nivel mercadológico que las mamás son para vender cuando en realidad son para alimentar a nuestras crías entonces eso es una tetada masiva es la intención de que celebremos la lactancia y se van a realizar también en Dolores Hidalgo por primera vez le mandamos un saludo a Nora Oscura que ella es la que está haciendo este evento en Dolores Hidalgo también seremos en Irapuato con Cintia van a estar también probablemente en Guanajuato capital en San José y Turbide esta también es la primera vez y nos llena de gusto que estos municipios que son un poco más pequeños ya está viendo a los activistas que están haciendo la chamba y por supuesto aquí en León Guanajuato los recuerdo es en el parque Explora a las 9 y media de la mañana que este es el evento digamos más grande a nivel de afluencia de gente pero están totalmente invitados a todas las demás actividades que vamos a tener de veras las personas que están participando con nosotros el personal de salud las personas los abogados todo esto se están preparando con mucho empeño y con mucha alegría porque hemos ido viendo cómo ha crecido la cantidad de mamás que precisamente por sentirse acompañadas respaldadas están manteniendo sus lactancias en el tiempo y esto es una parte muy importante Javier porque por cada mes que un bebé es amamantado aumenta la protección tanto para bebé como para mamá a nivel de salud la cantidad la cantidad de anticuerpos eso es lo que más me llama la atención de la lactancia es precisamente la cantidad comprobada de anticuerpos que le proporcionan al bebé es importantísimo es parte finalmente fundamental de su proceso de crecimiento si la estimulación neuronal que se hace no hay comparación con hacerlo a través de la alimentación de un biberón entonces los anticuerpos como bien mencionas nunca los han podido igualar incluso ahora las fórmulas lácteas es muy curiosa porque dice con prebióticos y probióticos cuando nuestra leche siempre los ha tenido y por eso protege el microbioma y eso lo viene como una novedad exacto así como que uy no esto le había ocurrido a nadie pero la naturaleza se le ocurrió muchísimo antes porque estamos perfectamente diseñados nuestro cuerpo está capacitado para amamantar y si tu mamá en algún momento has tenido dificultades que sepas que te puedes acercar a nosotras a las INCLC en mi caso que soy asesora especializada de lactancia y al grupo fuente de vida para que te apoyemos en lo que podamos y algo muy importante Javier que siempre me gusta recalcar que las asesoras estamos con una formación específica en el tema no solamente se nos ocurrió como una buena idea ayudar a las mamás a amantar nos hemos capacitado para hacerlo y siempre tenemos la conciencia y la ética de que cuando no está en nuestro campo de acción derivarlo al personal de salud indicado lo que buscamos no son clientas lo que buscamos es lactancias felices mamás complacidas mamás empoderadas y niños más sanos y felices así es pues Miriam te agradezco muchísimo que nos hayas visitado hoy colaboradora de Zona Franca activista de Fuente de Vida busquenla por favor porque finalmente creo que es parte de lo importante como todo información es poder y en este caso la información ayuda muchísimo muchísimas gracias a Zona Franca de veras un beso enorme que nos han abierto las puertas para hablar de estos temas cuando hace 3 años casi que estaban cerradas en todos los medios que muchísimas gracias y cada semana publicamos en Zona Franca temas relacionados con lactancia materna y crianza muchas gracias que estén pendientes porque viene tu videocolumna también ¿no? si bueno ahí estamos anunciando la vida muchas gracias muchas gracias te lo agradezco vamos a mensaje regresamos vamos a mensaje vamos a mensaje